Hola, en el video de ahora voy a estarles mostrando mis productos favoritos de Amazon. Los productos que ordeno más seguido, que me sirven bastante, que me han gustado y los tengo. Algunos los tengo que me vengan automáticamente como una vez al mes y ya se los voy a mostrar. Algunos de los productos que les voy a mostrar solo los he encontrado disponibles en Amazon y es por eso que los compro ahí y se han convertido en eso, mis productos favoritos y que constantemente estoy comprando nuevamente. Para empezar, yo tengo a mis niñas en deporte, unas hacen basquetbol, voleibol, etc. Y me gusta ordenar a veces, llevarles a los niños su bolsita con sus snacks cuando se han acabado usualmente la temporada. Y he encontrado estas palomitas de maíz en Amazon. Aquí, la caja es un poquito grande. He encontrado estas popcorn o palomitas de maíz y sigo comprando la caja. La caja trae, no me acuerdo cuántas trae, pero trae suficiente para hacerles a los niños su bolsita de goody bag, como le llamamos acá en Estados Unidos. Goody bag, una bolsita con su juguito, su palomita de maíz, su frutita o dulce. Mucha gente pone dulce. Sí, yo también les pongo unos chocolates. Y estas son de esta marca. Me gusta esta marca porque desde que la encontré en Amazon me ha gustado porque además el tamaño es como perfecto para ese tipo de ocasión, para snack o para fiesta, cuando uno da la bolsita de recuerdo de la fiesta o woody bag, como le llamamos acá. Tienen el tamaño perfecto. Y lo que más me gusta de estas popcorn o palomitas de maíz es que son orgánicas y solo tienen bien poquitos ingredientes. Dice que tiene orgánico, no GMO o no genéticamente modificado maíz para popcorn, aceite de coco extra virgen y también tiene sal de las Himalayas. Solo eso y por eso me gusta porque los ingredientes son bien mínimos, el sabor está rico y pues son como sabor a sal. A mí me gusta. A mí me gusta y siento que el maíz no GMO o no está genéticamente modificado, según dicen. Siento que es un buen snack para regalarle a los niños y para los niños de uno. Ese solo lo encuentro en Amazon, no lo he encontrado en ninguna otra tienda. Otro producto es que me gusta que en Amazon usted puede buscar las opciones orgánicas. Esa es una de las cosas por las que me gusta Amazon. No compro todo en Amazon, pero hay muchas cosas que sí compro ahí. El otro producto que sigo ordenando de Amazon, aunque creo que voy a buscar una opción más grande, es este Turmeric orgánico también. Este lo ordeno en Amazon porque pues es fácil, le llega uno el siguiente día o el mismo día si es posible. Por eso es que ordeno de Amazon porque le llega uno súper rápido. Este es Turmeric. Bueno, ¿cómo uso yo este? Yo no solo lo uso en la comida, yo también me lo tomo disuelto en agua. He hecho una cucharadita como en 8 onzas de agua, lo disuelvo y me lo tomo usualmente en las noches después de la cena. O si he comido algo que siento que me va a irritar el estómago en el día, me tomo esto después de comer, siempre, casi siempre. Ya me lo estoy acabando, por eso sigo comprándolo. Cuando no voy a salir a la tienda esa semana a hacer mis groceries, lo ordeno las cosas en Amazon y pues le llegan a uno el siguiente día la mayoría de veces. Este es un producto que me gusta ordenar de Amazon porque es orgánico. Y este de la marca se llama Organic Spice Resources. Y es 100% polvo de Turmeric. Turmeric o ¿cómo se llama en español? Se me ha olvidado cómo se llama el Turmeric. O cúrcuma, creo que se llama en español cúrcuma. Esto es buenísimo para la salud. Se lo puede usted tomar solo con agua o con leche o como usted quiera, pero a mí en lo personal con agua me gusta, no me gusta con nada más. Y con la comida es todo. Esto es buenísimo para la salud. Otro producto que también ordeno de Amazon son los guantes para la limpieza. Estos guantes son de plástico. Y la marca, lo que me gusta es que viene en paquete de dos y no es muy caro. Y pues esto dice que es hecho en China, como todo. No sé muy bien cómo se llama la marca, pero así se ven. Yo se los voy a dejar en la sección de la descripción de este video por si ustedes quieren explorar más acerca de este producto. Lo que me gusta de estos guantes es que son largos. Le llegan a uno hasta aquí. Bueno, dependiendo del brazo de la persona. Mi brazo es algo corto. Me llega hasta aquí, hasta el codo. Y pues no es tan fácil se le mete al agua como cuando uno usa los que le llegan aquí a la muñeca. Son muy buenos y el material es bueno. Los míos son small, aunque ahora no los puedo usar porque estoy usando esto del dedo ya que me lo lastimé jugando a basquetbol con mis niñas. Entonces, esta es otra cosa que si usted necesita urgentemente algo así como para... No me acuerdo cómo se llama este. También se los voy a dejar en la sección de la descripción de este video. Yo no sabía de estos. No sabía qué usar cuando me lastimé el dedo, la verdad. Estaba muy asustada hasta que empezamos a buscar y lo encontramos en Amazon. Tiene paquete de tres y paquete de dos. En el paquete de dos vienen el grande y uno chiquito. Y en el paquete de tres trae uno grande, uno mediano y uno chiquito. Yo uso el chiquito, el pequeñito, para cuando me voy a bañar y luego lo dejo secar. Y lo grande me lo estoy cambiando. Si se me moja uno, me pongo el otro. Así estoy. Entonces, esto también es otro producto que le llega a uno rápido el siguiente día si uno lo necesita. Si uno no puede salir a comprarlo. Pero este también lo venden en Walmart o en otra tienda. Yo un paquete, mi esposo me lo trajo de Walmart y el otro yo lo compré de Amazon. Otro producto que ordeno muy, muy seguido de Amazon es toalla sanitaria de esta marca que se llama Rael. O Rael. R-A-E-L. Lo que me gusta de estas toallas sanitarias es que están hechas de algodón orgánico y son muy suaves. No molestan nada, no irritan la piel. Son muy, muy, son excelentes. Yo hubiera deseado encontrar esta marca antes y estos solo los encuentro en Amazon. No he encontrado, no los he encontrado en otro lugar. Y tienen para todos los gustos. Así es que también les voy a dejar el link para que lo exploren. Y lo bueno de Amazon es que le vienen el mismo día o le llegan el siguiente día dependiendo de, de lo que es cuando usted las necesite. Si las quiere ese mismo día, creo que tiene que pagar unos dos dólares más para que le llegue ese mismo día. Pero si usted tiene el Prime, le llega el siguiente día. Llegan súper rápido y pues yo las necesito para, pues sí, para el uso familiar. Acá en la casa somos solo mujeres. Esta marca es buenísima principalmente, como les digo, son orgánicas. Y solo lo he encontrado en Amazon. Este es un producto que solo compro en Amazon. Porque si los tienen en otras tiendas online, pero no le llegan a uno tan rápido como le llegan en Amazon. Otro producto que les quiero mostrar de Amazon. que finalmente encontré orgánico es este de esta masa de King Arthur. Es una masa de harina de maíz para hacer tortillas, tamales, pupusas, todo lo que tenga que ver con maíz. Y lo que me gusta es que es orgánico y dice que es no GMO. O sea que no está modificado genéticamente. Y me gusta porque en las tiendas no encuentro una harina de maíz orgánica. Y si voy a comer maíz, prefiero que sea orgánico y que no sea GMO. Entonces este es otro producto que solo encuentro en Amazon. Y lo compro seguido en cuanto se me termina. La otra harina orgánica que he encontrado solo en Amazon es esta de arroz. Esta me la recomendó mi hermana. Esta es de la marca que se llama Casana, creo. Y es harina de arroz orgánico. Y pues solamente eso tiene. Deja a ver los ingredientes. Este sí, y este es de arroz blanco. Pero también hay del arroz integral. Este es un buen producto, me gustó. Y yo ya usé la mitad. Y viene bien empacadito. Y como les digo, solo los he encontrado en Amazon. Puede que haya en otras tiendas. Pero no sé a dónde. Y pues en Amazon le viene a uno el siguiente día. Otro producto que me gusta ordenar de Amazon también porque es orgánico. Es este de los clavitos de olor. A mí los clavitos de olor me gustan porque a veces se los pongo a mis tés. Le pongo un clavito a mi té. Clavito de olor, qué rico huele. O cuando quiero hacer también un olor casero. Pero para el olor casero no ocupo los que son orgánicos. Estos los ocupo para la comida o para hacerme los tés. Los clavitos de olor en té son muy saludables. Y esas son una de las cosas que a mí me gusta comprar en Amazon. Pero me gusta que sean orgánicos. Los tés. Ah, le voy a mostrar un té que me gusta comprar en Amazon. Ah, este té es de, y lo tengo aquí en su bolsita de plástico porque la cierro para que no le entre el aire. Ah, este es un té de Milk Tissel. Usualmente yo me tomo este té en las noches porque es un té que le ayuda supuestamente a limpiar o a desintoxicar el hígado. Por eso yo lo he comprado. Y este tiene en los ingredientes, son bien limpios como se puede decir. Solo tiene Milk Tissel y hojas de Dandelion. Dandelion, son esas florcitas que soplan y vuelan. Así que son esponjositas y uno las sopla y vuelan por todos lados las semillitas. Esos son los Dandelions. Y este le ayuda a detoxificar y como a, sí le ayuda al hígado. Si usted tiene algún problema médico, debería de consultar con un problema de salud. Debería consultar con su médico antes de tomar algo que, así como este té. Pero como yo estoy, se puede decir que es saludable. Y es algo de hierbas o no le tengo miedo. Me lo tomo, el sabor me gusta, yo no le agrego nada. A mí me gusta simple. Y esto es buenísimo. Es súper saludable. Y lo que me gusta es que es orgánico y trae bastantes bolsitas. Son 40. Y yo lo hago en las noches, casi todos los días. Especialmente cuando como algo insaludable. Que sé que voy a dañar a mi hígado. Más que todo un pedacito de pastel, una galleta o algo así. Por el azúcar y todos los químicos que lleva todo eso. ¿A qué más les quiero mostrar? A esos productos de Amazon que les voy a mostrar ahorita. Espero que no se me haya quedado nada. Estos los tengo automáticos y me los mandan cada mes. No. Sí, unos cada mes. Ahorita les voy a decir cuál. Para empezar, este de Apple Cider Vinegar. Me gusta usar esta que se llama Fair Child. Porque este es orgánico. Y sí, es un vinagre orgánico. Y este se puede decir que es 100% puro. No está diluido con agua. Y este viene... Oh my God. Me encanta el olor de esto. Me gusta mucho en las ensaladas. El sabor es súper delicioso. Yo no sé si porque no está diluido con agua. Tiene un sabor original. Bien fuerte. Bien ácido. A mí me gusta. Y como les digo, es non GMO. No genéticamente modificado. Y pues es gluten free. Todo lo que se supone que sea bueno para la salud. Este lo encuentro en Amazon. Y el paquete viene en dos. Y este lo tengo para que me llegue como cada dos meses en automático. Porque si yo necesito, se me acaba antes. En verano casi siempre se me acaba más rápido el vinagre. Porque comemos ensalada todos los días. Casi aquí en mi casa. En invierno, porque la ensalada tiende a ser un poco heladita. Hago más vegetales. Y este luego lo tomo con agua en las mañanas. O en la noche si he comido algo que me ha causado acidez. Me tomo una cucharadita de vinagre con agua. Unas cuatro onzas de agua. Y luego me tomo el turmeric. Y ya no padezco de acidez estomacal. Cuando me tomo esto y el turmeric. Lo usamos más que todo para las ensaladas. Y también para tomármelo con agua en ayunas. El siguiente producto que tengo automático cada tres meses. Son estas straws o pajillas o popotes. O no sé cómo le digan en su país. Estas me gustan porque estas son biodegradables. Y traen bastante en realidad. No me acuerdo. Oh, dice que son 200. Son 200 straws aquí. Estas se desintegran. Y también si uno no las usa rápido. Se hacen bien tostaditas y se quiebran. Pero cuando están nuevas. Funcionan muy bien. Y yo las uso porque cuando tomo el agua con vinagre. Y mis licuados o muchas cosas. A veces uso una. Una la uso todo el día para no desperdiciar. Y además tengo niños y algunas bebidas como licuados. Ellas se los toman con su straw. Aunque tengo de las que se lavan. Pero mi problema con esas que se lavan. Es que como tengo niños. Usan una para una cosa. La echan ahí o la dejan por ahí. Y luego otra y luego otra. Y se me llena el. Se me llena ahí el zinc. Donde lavo los trastes. Lleno de straws de metal. O de plástico. Y no las lavan. Y eso me pone a mí muy nerviosa. Entonces. Estuve buscando en Amazon. Por straws que sean biodegradables. Para pues supuestamente son mejor para el planeta. Y encontré estas. Y me han gustado. Así es que las tengo. En automático. Para que me venga cada tres meses. Y así no. Ya cuando se me está acabando. Si siento que se me acaban más rápido. Adelanto el envío. Pero si no. Me llegan exactamente a tiempo. Otro producto que tengo en automático. Pero este es Meja Mes. Es este de LMNT. O LMNT. Este es un polvo de electrolitos. Electrolyte Powder. Y este es el que es raw. Raw. O un flavor. No tiene ningún sabor. Ni color. El sabor que tiene es saladito. El sabor natural saladito de los electrolitos. Y a mí me gusta. Así sin sabores. Ni endulzantes. Porque no me gusta sentir lo dulce. Y el sabor que me dejan en la boca. Los que tienen sabor. Y prefiero sentir el sabor natural. Ya que yo no soy muy amiga de lo dulce. Soy un poquito más salada que dulce. Yo lo que hago es exprimo dos limones. Y luego le pongo al vaso 12 onzas de agua. Y disuelvo un sobrecito de electrolito. Y esa es como mi bebida de limón. Vitamina C. Con mis electrolitos. Porque yo practico el ayuno intermitente. Entonces antes de comer. Yo me tomo dos limones. Y si solo tengo uno. Pues uno. Pero los limones trato de mantenerlos. Siempre acá en mi casa. Así es que exprimo dos limones. Con un paquete de electrolitos. Y sabe pero súper delicioso. Es acidito y saladito. Pero es súper saludable. Así prepara usted el estómago. Para antes de comer. En ayunas es bueno. O como uno anda afuera. Se lleva el sobrecito. Porque estos vienen en sobrecitos. Así. Y viene el polvito. Usted lo echa en agua. En su botella de agua. Y se lo toma. No necesita echarle limón. Ni nada. Se lo puede tomar solo. Yo cuando salgo. Y sé que no voy a comer. Hasta las 6, 7, 8 de la noche. Ando un sobrecito o dos. Lo echo en mi agua. Y con eso me siento bien. Porque estos son minerales. Que necesita el cuerpo. Trae 100 miligramos de sodio. Como puede ver ahí. 200 miligramos de potasio. 60 miligramos de magnesio. Esto es buenísimo. Y es lo mejor. Hasta el momento. Que he podido encontrar. Que no tenga sabor. Ni agregados. Que no se necesitan. Este es bien limpio. Se puede decir. Tiene nomás. Sodio, chloride, magnesio y potasio. Eso es todo. Y sal. Sal. Que el cuerpo necesita la sal. Especialmente cuando uno hace el ayuno. O cuando hacen un deporte muy exhaustivo. O si van al gimnasio. Y no han comido. Por lo que tengo entendido. Es mejor ir al gimnasio. Y hacer ejercicio. Antes de comer. Para que el cuerpo. Queme la grasa. Y las calorías. Mejor dicho. Y luego. Se toma uno. El electrolito. Y luego puedes comer proteína. Con vegetales. Bueno. Y creo que. Eso era todo. Lo que les tenía que mostrar. Acerca de mis productos favoritos. De Amazon. Hay muchos más. Pero les tendría yo que enseñar. Toda mi cocina. Y no. Ahorita. Hoy no es el día. Eso es todo por ahora. Les voy a dejar los links. De todos estos productos. En la sección de. Descripción. De este video. Para que ustedes. Los exploren. Estos son mis productos favoritos. De Amazon. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!